Se pide calcular la ecuación del plano que pasa por el punto 1, 2, menos 1 y tiene por vectores directores, vamos a poner por ejemplo, vector menos 1, 2, 3, y por ejemplo vamos a poner 2, menos 1, 1. Bueno, pues simplemente lo que hacemos es un determinante que vamos a igualar a 0, entonces escribimos el determinante que es igual a 0, ponemos entonces x menos 1, y menos 2, y z menos menos 1, o sea, z más 1. Ahora vamos a poner los dos vectores, menos 1, 2, 3, entonces escribimos menos 1, 2, 3, y ahora escribimos el otro vector. Entonces tenemos 2 menos 1, 1, 2, menos 1, 1. Bueno, concluimos, operamos este determinante, simplemente cogemos, pensamos ahora en x menos 1, quitamos esta fila, esta columna, y nos queda solo esto. Entonces esto que multiplica a x menos 1, ya lo escribimos, x menos 1 que multiplica a este determinante, 2, 1, 2, 3, menos 1, 1. Y ahora tenemos menos, siempre menos, entonces ahora quitamos esto, y nos quedamos con y menos 2, perdón, quitamos esto y nos quedamos con esto. Entonces y menos 2, que multiplica entonces a menos 1, 2, 3, 1. O sea que en realidad al quitar esto nos quedamos con esto. Y por último tenemos más z más 1, siempre más z más 1, que multiplica a, y ahora tenemos esta fila y esta columna, quitamos esto, quitamos esto, y nos quedamos con esto. Menos 1, 2, 2, 2, menos 1. Revisamos, bueno. Bueno, entonces operamos y tenemos que, x menos 1, vamos a hacer en negro que se ve mejor. Entonces tenemos x menos 1, que multiplica 2 por 1 es 2, menos, 3 por menos 1 es menos 3. O sea 2 menos menos 3 es 5, 2 más 3 es 5, 5 que multiplica a x más 1. Bueno, hemos operado esto, siempre multiplicamos esto por esto y le restamos el producto de esto. Menos y menos 2, esto es igual, y menos 2, que multiplica. Entonces tenemos menos 1 por menos, menos 1 por 1 es menos 1, menos 2 por 3 es 6, menos 1 menos 6 es menos 7. Entonces tenemos que multiplica a menos 7. Bueno, podemos poner entre paréntesis, y por último, más z más 1, que multiplica menos 1 por menos 1 es 1 positivo, menos 2 por 2 es 4, 1 menos 4 es 3. Bueno, ya lo tenemos casi resuelto. Entonces, x menos 1, que multiplica a 5, entonces nos queda 5x menos 5. 5x menos 5. Bueno, tenemos ahora 7 que multiplica, menos 7 que multiplica a y menos 2, entonces tenemos 5x menos 5, aquí tenemos 7 menos por menos más, entonces tenemos más 7 y, menos por menos más, y ahora menos por menos más, tenemos menos por menos más, pero por aquí menos, menos 14. Y ahora tenemos más 3z más 3. Bueno, entonces tenemos 5x más 7 y, más 3z. No, perdón, esto era más z, esto era menos 3. Un menos 1 por menos 1 es 1, menos 2 por 2 es 4, esto es menos 3. Bueno, esto si lo hacemos más lentamente, no varias operaciones al mismo tiempo, tenemos menos posibilidades de equivocarnos. Bueno, entonces teníamos 5x menos 5 más 7y menos 3z más 3. Entonces, entonces, y aquí también el menos 3 por el 1 también sería menos 3. Entonces tendríamos, nos olvidamos del menos 14. Entonces 5x más 7y menos 3z y 14 y 3, 17 y 5, 22. menos 22, y todo esto igual a 0. Bueno, pues esta es la ecuación que nos queda, y podríamos hacer la ecuación segmentaria, por ejemplo. Pues simplemente pasando el 22 positivo, pues pasaríamos, está restando, pasa positivo, igual a 5x más 7y menos 3z. Dividimos esto entre 22, y aquí nos queda 1. 5x partido 22, 7y partido 22, menos 3z partido 22. Bueno, y como sabemos, pues podemos pasar el 5 para abajo. Entonces ya nos quedaría esto. Entonces 1 igual a 1 igual a x partido 22 partido 5 más, tenemos y 22 partido por 7. Y por último, menos z, tenemos 22 partido por 3. Bueno, esta es la ecuación segmentaria, con lo cual, si dividimos esto entre esto, pues tenemos 5 por 4, 20. Esto sería x partido por 4, 4, 20, 22, más o menos 4 con 4, etc. 7 por 3, 21, ya ponemos redondeando, y 3 por 7, 21. Bueno, teníamos 4 con 4, 3 y 7. Esto es para saber más o menos cómo va a ser el plano. Bueno, entonces, ahora se pide hacerlo en asonométrico, este ejercicio. Entonces quizás lo de hacerlo en asonométrico sea más complicado, porque esto es pura mecánica, y fijarse. Bueno, entonces, tenemos un punto 1, 2, 1. Vamos a representar mejor sobre, bueno, aquí mismo nos vale. Tenemos los 3 ejes cartesianos. Tenemos el eje x, el eje y y el eje z. Teníamos el punto 1, 2, menos 1. Entonces vamos a marcar aquí, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Bueno, entonces, el punto 1, 2, menos 1. Vamos a poner, por ejemplo, en color rosa. 1 en x, 2 en y. Y menos 1 en z. O sea que queda aquí. Y las proyecciones del punto serían estas. Bueno, tenemos ahora el vector azul es menos 1, 2, 3. Entonces, tenemos menos 1. Vamos a coger aquí menos 1 en x, 2 en y. Y 3 en altura. Un 2, 3. Cogemos esta misma altura, la podemos trasladar. Y ahí tenemos el vector, sale del origen y es este. Y ahora, por último, tenemos el vector. Este es el vector, bueno, lo puse marrón. Ahí era el azul. Y ahora el 2, menos 1, 1. Entonces, cogemos aquí, 2 en x, menos 1 en y. Esto es 1 positivo, esto es negativo. Y luego, altura, 1. O sea que vendría por aquí. O sea, sale del origen y viene hasta aquí. Bueno, tenemos los dos vectores y tenemos el punto con sus tres proyecciones. El punto sería este y tendría una proyección 2 y la tercera. Bueno, pues el ejercicio simplemente nos dan un punto y nos dan dos vectores. Y si lo entendemos de forma general en el espacio, son los dos vectores directores del plano. O sea, son dos líneas del plano, para entenderlo, con dirección y sentido. Y tenemos un punto. Entonces, este punto, lógicamente, los vectores no tienen por qué pasar por el plano. Entonces, simplemente, los vectores nos dan la dirección del plano. El punto puede ser exterior y entonces el plano es paralelo al plano que pasa por los vectores. Entonces, según eso, porque, lógicamente, si los tres pertenecieran al plano, pues necesariamente, pues esto tendría que estar en el plano de intersección de los dos vectores. Pero bueno, lo único que nos dice esto es que los dos vectores forman un plano. Y entonces, por el punto exterior, un punto por regla general exterior, al plano que forman esos vectores, hacemos un plano paralelo. Y esa es la ecuación del plano. Bueno, pues según eso, simplemente se trata, dada esta recta y esta, en el sistema sonométrico, se trata de hacer un plano que pase por este punto. Y que sea paralelo a esas dos líneas. Bueno, es un ejercicio que no parece sencillo, no es usual. Entonces, simplemente lo que haremos es, de repente sabemos que el plano en cuestión es el que tiene, el que pasa por este punto, y por tanto, podemos hacer dos rectas por este punto que sean paralelas. Entonces ya sabemos, el plano que determina esta recta y el plano que determina esta recta es realmente el plano que estamos buscando. Lo que pasa es que dos líneas así en el espacio no nos dicen nada, porque podrían tener cualquier orientación. Entonces, necesitamos, para definir un plano, las trazas del mismo. Entonces, lo que podemos hacer es, sabemos, por ejemplo, que la proyección de este punto sobre el plano vertical ZI es este. Y la proyección del vector sobre el plano vertical ZI es este. Por tanto, si la proyección de este vector es esto, la proyección de la recta, pues también la proyección de esta línea, pues será también una paralela a esa. De lo que se desprende que, necesariamente, este es un punto que pertenece al plano ZI. Vale. Ya que la recta corta, si de repente este vector, con la misma dirección que esta línea, tiene esta proyección sobre este plano, pues esta línea paralela al vector tendrá una proyección también paralela a esta. Entonces, como toda recta y su proyección se cortan en un punto de ese plano, pues aquí este es un punto del plano. Bueno, igual que hicimos eso, se podría hacer también con este vector. Resulta que este vector, al proyectarlo sobre este plano, esto tenemos tres, o sea que sería aquí algo así. O sea, un prisma, ¿no? Entonces decíamos, al proyectarlo sobre este plano, nos queda aquí. O sea, este vector que viene por aquí, viene y aparece proyectado aquí. Bueno, pues necesariamente también pasa exactamente lo mismo. Si yo considero, por ejemplo, aquí lo tengo proyectado sobre este plano, podría incluso también coger, por ejemplo, este de aquí. Y podría coger, lo digo, cuantos más datos tengamos mejor, este de aquí, que necesariamente no son paralelos. Porque he visto desde arriba, tendríamos los dos ejes, aquí dos unidades y aquí otras dos. Eso quiere decir que un vector viene por aquí y el otro viene por aquí. Bueno, estábamos, por ejemplo, con este. Vamos, hemos cogido este de aquí para esta línea y vamos a coger, por ejemplo, uno paralelo. Tenemos que la proyección de este vector, que voy a marcar un poco más de este para diferenciarlo del otro, de su proyección. La proyección de esto sobre el plano horizontal es esto. Entonces tenemos que la proyección de la recta marrón sobre el plano horizontal, pues era también una paralela a este otro vector, este que tenemos aquí. A su componente, para entenderlo. Entonces, eso quiere decir que hacemos una paralela y corta aquí. Por lo tanto, ese es un punto de intersección de la recta con el plano horizontal. Bueno, si hacemos lo mismo con este, resulta que esta recta, este vector tiene por proyección este componente. Bueno, pues si hacemos una paralela por aquí, obtendremos también en la paralela la intersección con la línea, ya que en realidad esta línea tiene por proyección esta. Por tanto, ese es otro punto de la intersección. En consecuencia, sabemos ya que el plano pasa por este punto, pasa por este, sobre el plano horizontal lo trazamos. Y ahora sabemos también que pasa por este punto. Y necesariamente si corta el plano ahí arriba, lo hacemos aparte. Si lo corta ahí arriba, aquí tenemos la línea de intersección, pues lo que tendremos que hacer es unir este punto con este. Si hemos, como hemos sido imprecisos, no hemos utilizado regla, puede que esta línea venga hacia aquí. En el caso de que viniera hacia aquí, pues sería el caso contrario. Tendríamos, de repente tenemos las dos líneas y tenemos, por ejemplo, este punto. Prolongamos, tenemos esta línea y tenemos la traza un poco más hacia adentro. Entonces, la traza viene por aquí y la otra traza vendría por aquí. O sea que el plano sería este. Entonces, sería cuestión de hacerlo con regla y poniendo medidas iguales, no hace falta aplicar la reducción de asonometría. Ya que en realidad aquí podemos utilizar el isométrico, por lo tanto, todos los segmentos se reducirían a lo mismo. Y podemos no utilizar la reducción y el ejercicio sale igual. Y con precisión veríamos si realmente es este caso o es este. Y ahora podríamos comprobar efectivamente lo que decíamos, que en realidad en X es 4,4. O sea, 1,2,1,2,3,4,4. En Y la intersección era 7 por 3 y pico. 3 y pico, ahí la tenemos. Y por último en Z era, y ahora aquí lo vemos, 3 por 7,21, pero negativo. Por lo tanto, queda hacia abajo. Eso quiere decir que al hacer la línea, este punto quedará un poco más hacia adentro y por tanto esto queda aquí abajo en 7 negativo. O sea que la solución era esta. Bueno, pues esa es una representación asonométrica de esto que tenemos aquí. Lógicamente, como aficionado al dibujo técnico, pues el tema algebraico resulta más complejo, pero en el tema del dibujo es más fácil visualizarlo porque en realidad es una interpretación intuitiva de lo que es el ejercicio. Entonces recomiendo siempre intentar entender el ejercicio. Tenemos las dos líneas, entonces el plano es paralelo al que pasa por esos dos vectores y al mismo tiempo pasa por este punto. Bueno, y necesariamente como está hacia aquí y está hacia aquí, ahora intuitivamente también podemos observar que el plano viene así hacia nosotros. Por tanto, necesariamente el plano viene como decíamos aquí. Si nos fijamos, pues pasa por estos dos puntos y necesariamente, pues como es paralelo al plano que pasa por los vectores, pues necesariamente tiene que cortar aquí abajo. Como también vimos aquí, al tener negativo, corta en zeta hacia abajo. Bueno, pues ese es el ejercicio de hacer un cálculo. Bueno, hicimos la ecuación segmentaria del plano que pasa por este punto y al mismo tiempo tenía por vectores directores esos dos.